Personal de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP y Fuerzas Federales instalaron cuatro nuevas bases de operaciones interinstitucionales en la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanoato, Michoacán. Bastión de Heraclio Guerrero Martínez alias El Tío Laco, un líder importante del CJNG. Tinaja de Vargas es una pequeña comunidad en la que por décadas ha operado una familia dedicada al crimen organizado llamados Los Guerreros quienes se aliaron al Cártel Jalisco Nueva Generación y hasta la fecha mantienen una alianza con ellos. También se especula que Fuences Loesea, la presidente municipal de Tanoato, se encuentra en la nómina del cartel y según informes habla de que es una de las amantes del Tío Laco. Heraclio Guerrero Martínez es el miembro de mayor rango en esta familia criminal dirigiendo a decenas de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación, cartel al cual los Guerrero le facilitaron la entrada a Michoacán y con cuyo máximo líder, Nemesio o Ceguera Cervantes el Mencho llevan una estrecha relación. El Tío Laco se ha encargado no sólo de las actividades delictivas en Michoacán, sino en Jalisco y Zacatecas apoyando con sus gatilleros la ofensiva de las cuatro letras. ¡Milio a él! El Tío Laco